La senadora Alejandra Reynoso Sánchez aceptó y agradeció la disculpa pública ofrecida este lunes por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Reynoso Sánchez dijo en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, Podemos tener diferencias, pero México necesita que busquemos nuestras coincidencias, al tiempo que recalcó que se requiere unidad para superar la emergencia sanitaria de COVID-19 que padece nuestro país. Agradezco y reconozco la disculpa ofrecida por el subsecretario Hugo López-Gatell, como mujer demócrata, creo firmemente en que la crítica debe existir, lo negativo se debe señalar, pero lo positivo también se tiene que reconocer, escribió en la red social. La disculpa se da luego de que el 27 de mayo, durante una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política, senadores de oposición cuestionaron la cifra sobre el número real de contagios que diario reporta el gobierno federal. ¡Gracias!